El bopango interpretamos, lo hacemos de corazón, lo hacemos de corazón. El bopango interpretamos, lo hacemos de corazón, lo hacemos de corazón. El bopango interpretamos, de jóvenes mexicanos, a los días traemos el sol. Y con gusto les mostramos nuestra bella tradición. ¡Te pecan! Como niños peboneros, de tierra tan madre y cerca, de tierra tan madre y cerca. Como niños peboneros, no se me amaba no vertero. Mi garganta no se cerca, y en el asal y a guapacero, nunca morirás más cerca. Nos ha elegido guapacos, mucho abuso y te pecan. Te cantaré, por eso me estoy la misma voz de cariño, te cantaré. Si cuando me matas te hago, que me quites que haga de mí. El tiempo para la fecha, todos se llaman igual, todos se llaman igual. El tiempo para la fecha, en la casa y en la fiesta, la escuela y el celular. Te asisten donde se cuna, utilizando patronal. Como atras, soy piata, ¿qué haces? ¿Qué pasó? Todo se llaman igual. Como atras, soy piata, ¿qué haces? ¿Qué pasó? Todo se llaman igual. ¡Gracias por ver el video!